Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a un momento con Dios. Por increíble que parece que estamos por terminar ya el quinto mes del año, ¿cómo vamos con nuestros planes? ¿Se recuerdan que hicimos planes a principios de año? ¿Cómo vamos? Redemos una revisadita si nos vamos cumpliendo, si nos atrasamos un poco, porque todavía tenemos tiempo de ponernos al día para completar al final de año nuestras metas tal y como nos las trazamos a principio de año. Vamos a continuar nuestro estudio en el Libro de los Hechos, esta noche vamos a leer el capítulo 15. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oírme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Con lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido con de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Bien, en este pasaje vemos nosotros un acuerdo al que llega esta iglesia naciente. Este grupo de hermanos, dirigentes, los discípulos, los apóstoles, ellos estaban viendo cómo el pueblo gentil estaba creciendo y convirtiéndose al cristianismo. Y entonces ellos estaban viendo que ellos con gozo se convertían al Señor, y habían sido asombrados desde el tiempo en que Pedro había predicado a gentiles, que el Espíritu Santo bautizaba a estos hombres que se convertían. Y entonces ellos habían entendido, de parte de Dios, que sí era también para los gentiles el cristianismo, porque el Espíritu Santo también los bautizaba. Sin embargo, había algunos judíos, dice la palabra, fariseos, que se habían convertido, pero ellos estaban enseñados en la ley, que tenían que cumplir la ley. Y entonces ellos vienen y dicen, bueno, está bien que estén los gentiles, pero que cumplan la ley, que cumplan toda la ley de Moisés. Y dentro de ella, pues por supuesto que se circunciden. Y entonces eso hace que ellos lleguen a platicar y a ponerse de acuerdo en esto que nosotros vemos aquí como un concilio, una reunión en la que ellos se ponen de acuerdo en qué es lo que tienen que hacer, por supuesto, orando y pidiendo la dirección de Dios. Y entonces vienen y ellos dicen, ¿cómo vamos a ser nosotros si el Espíritu Santo hubiera pensado que ellos estaban inmundos por no cumplir la ley? No los hubiera bautizado. Sin embargo, el Espíritu Santo los bautizó y cayó sobre ellos. Quiere decir que nosotros no somos quienes para estarles negando el cristianismo. Por lo tanto, llegan al acuerdo que todos los gentiles que se conviertan no necesitan la circuncisión para ser salvos. Porque ellos dicen, lo que necesitamos para ser salvos es creer en el sacrificio de Jesucristo para nuestras vidas. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y entonces envían cartas a Pablo y a Bernabé para que ellos sepan que esa es la decisión que tomaron como grupo de iglesia. Así que van, la envían, ellos se regocijan, se alegran porque era una carga fuerte para el pueblo que se estaba convirtiendo y viendo lo que Dios estaba haciendo. Así que fue una buena noticia. Era un momento difícil, la decisión para ellos era difícil porque era un cambiar la ley. Jesucristo mismo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino que la ley se cumpliese, pero a través de la gracia. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como la ley había que cumplirla por ley. En el Nuevo Testamento vemos que la ley la cumplimos por amor. Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros lo amamos. No para ser salvos, sino que porque ya somos salvos. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Así que se da esta situación, ellos se regocijan, lo toman, lo comunican al pueblo gentil. Y la iglesia crecía y crecía vertiginosamente cada día. Y eso era una maravilla. Vemos luego una pequeña discusión entre Pablo y Bernabé. A mí me encanta cómo la palabra nos señala lo bueno de los hombres de Dios que están aquí en la palabra. Pero también las situaciones de humanos que ellos estaban viviendo. Para que nosotros entendamos que sólo eran humanos, que sólo eran hombres. No tenemos por qué ponerlos por encima de donde están. Sólo eran hombres como nosotros, con aciertos, con desaciertos, con cualidades, pero también con defectos, pero con un corazón entregado a Dios. Y esa es la maravilla. Así que vamos a ir a platicar con el Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a darle gracias de nuevo por el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias por su amor, por su cuidado, por su misericordia. Y a comprometernos con Él. A ser cada día santos. Porque Él es santo. Vamos hermanos, Dios los bendiga.